Hola, muy buenas, soy Sergio Asenjo, portero del Villarreal y estoy aquí en Solo Porteros de Castellón. Os mando un saludo muy fuerte a Solo Porteros TUE. Me hicieron una oferta, proveí su material y la verdad que fue fantástico. Yo creo que la comodidad que ha metido Puma en todo su material es muy buena y todas las modificaciones que yo necesitaba me las han hecho llegar sin ningún tipo de problema. Y bueno, yo creo que cada entrenamiento estoy más a gusto con los guantes y con las botas Puma. Bueno, la verdad que estoy muy contento. Yo creo que necesitaba una bota que no se diera tanto de sí como la de piel y creo que Puma lo ha conseguido. La verdad que cuesta mucho que se den de sí y estoy muy contento por la ligereza y la comodidad con la que se adapta bien. Es el primer año que uso tacos de seis redondos y me estoy contando muy a gusto. La verdad que me dejan girar con más facilidad y yo creo que eso facilita también para lesiones de rodillas. Bueno, pues suelo usar el guante sin protección porque necesito más comodidad a la hora de bloquear. Pero bueno, nunca viene de más tener siempre algún recambio con un guante con protección porque bueno, alguna lesión en algún dedo, pues sobre todo para los entrenamientos donde te golpean más balones, pues sobre todo para proteger la articulación, pues es bueno. Suelo cambiar la muñequera. Me la suelen hacer más larga para que se me ajuste mejor a la muñeca y bueno, que no se me mueva en los golpeos. Entonces, bueno, la verdad que Puma ha fabricado una muñequera a mi medida y bueno, la verdad que muy contento por esa modificación. Suelo usar esta palma con el corte flat, es la que vengo usando estos años atrás y bueno, luego estas ranuras también se las elimino porque me gusta más la palma lisa. Los guantes los suelo personalizar con mi nombre y el número uno y las botas pues también le añado la bandera de España. Gracias.